¡Dale! ¡Bien! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Cuidado, peón. ¡Muy buena, nene! ¡Es amarillo! ¡Papá, agarra la camiseta! ¡Bien! ¡Los arranques! ¡Papá, –Vidicen! ¡Ajá! ¡Bien! ¡Bien, Radí, –Gol! ¡Bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien! ¡Bien, dedia! ¡Bien! Aquí el equipo es bei 5 ¿Tenés una verde y blanca? Vale Joco, vuelve No estoy pasando conmigo, si empata y pasa, digo, si empata y pasa. ¡Papá! 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 ¡Pap ¡Gracias! ¡Gracias, mi violeta! ¡Petis salí, papá! ¡Petis salí, papá! ¡Se está cagando solo, papá! ¡Primero violeta, fuego! El chabón es muy egoísta en el lechito Bueno, quizás, chicos, ahí va a salir, listo Así el cambio, quizás, el libro ¡Muerto! 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 ¡Gobines! ¡Gobines! ¡Grabemos y sale, papá! ¡Gracias! 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 ¡Hier la forma de sacarlo tipo... policía o algo así Ya podemos sacarlo, papá lo pod тем, padre Dale, menudo ¡Papá! meer ni salico ime ah bien años bien dale negros ahhh motor embain